ahora sí empecemos sí como ya lo han escuchado vamos a abrir unos paquetes que nos ha llegado por primera vez mis hijas están todas emocionadas porque muchas de las cosas que nos han llegado bueno realmente todo lo que nos ha llegado es para ellos así que si abrimos uno por uno el primero que nos ha llegado es este a ver un ratito primero a ver este lo va a abrir ariel ya ariel ok tú vas a abrir este después ya un ratito primero que abre el ariel son regalos que nos ha mandado la empresa bank good así que les voy a dejar el link de todos los productos que vamos a abrir en la descripción de este video de ahijita sí te ayudó creo que necesita un poco de ayuda ariel unos chop sticks este para ti y este para ti para que coman para qué es esto ariel para comer que sushi sushi sí wow ahora penny abre otro estos estos chop sticks es para comer sushi o para comer tallarines videos sopa ramen sí muy bonitos no es cierto ariel sí ok penny ahora abre este ok penny ahora abre este ya te lo voy a abrir ya te lo voy a abrir a ver vamos a ver que es si tengo una idea mas o menos de lo oh wow mira ese es este mio ese es para penny y ese es para ariel yo soy fanática de los baberos de de goma o sea de silicona mejor dicho yo si soy un poco paranoica es que no me gusta que mis hijas se ensucien con la comida lo tengo que aceptar sí no me gusta que se ensucien con la comida así así que casi siempre que van a tomar un líquido yo siempre les pongo baberos de silicona y estos están lindos están perfectos de verdad se los recomiendo porque es muy fácil de limpiarlos a comparación de los baberos de tela no sé cuántos baberos de tela ya boté porque nunca salían las manchas mira que bonito le vamos a abrir otro el siguiente a ver a ver ta 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 wow a ver que es esto eso mira esto es para ponerlo ahí en la pared lo ponemos esto en la pared y es para que se midan ariel te acuerdas para ver que tamaño eres que tan alta eres si mira lo tenemos que poner en la pared ariel ya se quiere ok ahorita lo vamos a demostrar ya ok ahora vamos a abrir otro ah para eso necesitamos tijeras a ver ese es el mío ok chicos el último que mi hija ya lo abrió es este que es muy muy bacán o sea genial me parece que es muy genial ya que son bloques magnéticos miren y son muy chéveres porque los bloques se pueden pegar así o sea pueden construir ellas como que casitas y cositas bonitas como pueden ver mis hijas ya están todas entretenidas con el último juguetito que abrieron pero por último les quería enseñar este producto que también me mandó Banker y y bueno esto en sí es para ponerlo encima de la botella por ejemplo de vino o no sé cualquier otro tipo de botella y tiene una contraseña miren tienen para poner contraseña así que nadie más se puede tomar tu bebida preferida si bueno chicos ahora que ya hemos abierto todos los productos les voy a enseñar las situaciones en las cuales nos van a servir mmm no pero mamá toma a mis hijas les encanta comer sushi así que estos palillos chinos son perfectos para ella para que vayan aprendiendo y además que son fáciles de usar inclusive para mí ya que nunca es tarde para aprender como ya les dije a mí me encantan los jaberos silicona ya que agarran la comida y además son fáciles de limpiar como pueden ver a mis hijas les encantó estos bloques magnéticos muy entretenidos muy entretenidos muy entretenidos ¿qué haces? no puedo abrir la botella es solo mío es solo mío es solo mío es solo mío sí chau chau chicos chau chicos chau chau Penny chau Penny ya está comiendo sushi chau 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 sup chau no no ¡Gracias!